Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games, yo soy Daibribra y si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y noticias de Adopt Me. En este video les estaré enseñando todo lo que tendremos el día de mañana en la nueva actualización de invierno, que ya es mañana, que rápido amigos, va a estar super padre y miren aquí les dejo el video. Si recuerdan este era el minijuego que tuvimos el año pasado, así que lo vamos a volver a tener, el de juntar galletitas, pero te dan cuidado con los pingüinos porque nos pueden tumbar y está muy divertido, a mi me gustó mucho este amigos, entonces es el primer minijuego. Y aquí está un frailecillo, es la primera mascota que se ha visto en este video que está confirmada. Tenemos un área completamente nueva para que explores. El calendario de adviento ha vuelto, recuerda conectarte para conseguir premios cada día. Entonces recuerden jugar amigos todos los días. Son 8 mascotas en total y la caja amigos de mascota va a ser para morsas. Y la mascota premium del año es un golem de hielo. Entonces tendremos 3 minijuegos también y se forma equipo con tus amigos de rescate de mascotas. Ser el primero en salvar la mascota de tu equipo del hielo. Cuidado con los pingüinos. Tenemos que tener cuidado si no nos van a tumbar amigos, está muy padre ese segundo minijuego. Tenemos que rescatar la mascota del hielo y nos va a traer para todos lados porque miren como se mueve por lo mismo de que está todo resbaloso. Aquí dice que hables con el elfo bird para que pueda iniciar el tercer minijuego que va a estar muy padre porque van a barajear regalos. En algunos va a haber galletas de jengibre y en otros va a haber carbón. Tienes que estar bien atento para que no elijas el carbón y puedas ganar galletas. La actualización ya es mañana amigos el primero de diciembre y recuerda que tienes que buscar 4pm GMT hora local para saber a que horas va a ser la actualización en tu país. Y amigos entonces yo me quedé con la duda van a ser 8 mascotas. La primera va a ser un frailecillo, van a ser 3 morsas, un leopardo de las nieves, el golem de hielo. Que este costará robux, no sé cuánto costará pero yo pienso que va a estar como en de 500, 800 o 1000. No lo sé, esperemos mañana para ver cuánto va a costar. Este que va a ser el husky, yo estaba confundida, yo pensaba que ese sería el premio del calendario de adviento. Pero muchas gracias a ustedes los que observaron y me dijeron que estaba equivocada. La mascota del calendario de adviento va a ser sorpresa. Bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Si les ha gustado esta información apóguenos con un like que eso apoya mucho el canal. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, adiós.